Poderoso es tu nombre Con tu gracia me salvaste Nuevas fuerzas tú me has dado Y solo tú eres soberano Solo hay una roca fuerte Solo hay un hijo de Dios Solo a ti te exaltamos Solo a ti mi Jesús De quien es nuestra alabanza De quien es nuestra adoración Solo a ti te exaltamos Solo a ti mi Jesús Poderoso es tu nombre Por tu gracia me salvaste Nuevas fuerzas tú me has dado Solo tú eres soberano Solo hay una roca fuerte Solo hay un hijo de Dios Solo a ti te exaltamos Solo a ti mi Jesús De quien es nuestra alabanza De quien es nuestra adoración Solo a ti te exaltamos Solo a ti mi Jesús Solo a ti mi Jesús Mis cadenas rompió Mis cadenas rompió A la muerte venció El Rey resucitó Mis cadenas rompió 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 A la muerte venció El rey resucitó, mis cadenas rompió, mis pecados borró, a la muerte venció, el rey resucitó. Solo hay una roca fuerte, solo hay un hijo de Dios, solo a ti te exaltamos, solo a ti mi Jesús. De quien es nuestra alabanza, de quien es nuestra adoración, solo a ti te exaltamos, solo a ti mi Jesús. Solo hay una roca fuerte, solo hay un hijo de Dios, solo a ti te exaltamos, solo a ti mi Jesús. De quien es nuestra alabanza, de quien es nuestra adoración, solo a ti te exaltamos, solo a ti mi Jesús. Solo a ti te exaltamos, solo a ti mi Jesús. Gracias. Gracias.